En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Que aún más en este momento afecta a los bolsillos de las familias más necesitadas. Paola Osorio, ¿qué información se tiene desde el Departamento Nacional de Planeación sobre la entrega del IVA? En medio de la crisis del coronavirus también surgen buenas noticias. Cada dos meses, a un millón de las familias más pobres de Colombia, le devolveremos 75 mil pesos. 75 mil pesos que le estábamos quitando a través del impuesto valor agregado. Sí, durante años el IVA cobrado a productos como la harina, la pasta, el chocolate y el aceite, entre otros. Les quita valiosos recursos a muchas familias que reciben ayuda del gobierno nacional. Recibían esos pocos recursos y luego, cada dos meses se le quitaban cerca de 70 mil pesos. A través de cargarle un IVA en los bienes y servicios que ellos consumían. El país necesitaba corregir esta injusticia. Queríamos empezar a ser un país más justo. En este momento estamos acelerándolo. Con algo importante, esta medida no va a ser solo mientras dure esta crisis. La devolución del IVA se va a mantener siempre. No es un programa transitorio, no es un programa temporal. La devolución del IVA, según el director del Departamento Nacional de Planeación, comenzará en los próximos días. Los canales de devolución son programas que ya existían. Por ejemplo, Familias en Acción, Colombia Mayor, que usan el CISBEN como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables. Definitivamente, este es un alivio que llega al bolsillo y a la mesa de quienes más lo necesitan en Colombia. Con la devolución del IVA a las familias más vulnerables, empezamos a ser un país más justo. Con la devolución del IVA